... Samuel Lawi Navarro Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido, doctor, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Hola, Nicolás, ¿estás llegando? ¿A quién? A Gómez Ah, o sea, Antonio Gómez Lo voy a poner a desfilar aquí con la tropa mía ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, fueron al panteón ¿Está bien? Vamos a ir Los mandatarios recibirán los honores correspondientes a su investidura ¡Presente! 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 De el himno de Venezuela y en principio el himno de la República de Panamá En este momento ambos mandatarios inician la revista a la agrupación de Pará Les comentaba que esta visita del presidente de Panamá, Martín Torrijos, es un gesto de reciprocidad a la visita que realizara el presidente Hugo Chávez en el año 2006, donde acordaron cooperar en los sectores energéticos y gasíferos En esa fecha, el dignatario venezolano asistió a Panamá a la celebración del aniversario 180 del Congreso Anfitriónico primer paso a favor de la integración latinoamericana auspiciado por Simón Bolívar ocurrido en ese país el 22 de junio del año 1826 Bien, una vez de saludar a los medios nacionales e internacionales que dan cobertura a esta visita de trabajo continúa la revista a la agrupación de Pará por parte de ambos mandatarios quienes en este momento pues entrarán a una reunión privada para luego entonces dar detalles de lo que significa esta visita del presidente de Panamá, Martín Torrijos Y amigos de Venezolana de Televisión, efectivamente a esta hora se desarrolla una reunión privada entre el presidente de la República Hugo Chávez Esta es la segunda visita del presidente panameño a nuestro país Por supuesto muchos han dicho que también es una visita que sigue profundizando los seis acuerdos bilaterales que firmaron ambos mandatarios en el año 2006 En este momento vamos a colocar para ustedes las imágenes de la reunión que sostienen en privado estos dos presidentes En esta oportunidad el presidente de Panamá viene acompañado del ministro de Relaciones Exteriores Samuel Lewis Navarro el ministro de Gobierno y Justicia Dilio Arcia Torres También está el director del Consejo Nacional de Seguridad Erick Espinosa y su secretario privado Luis Alberto Melo Es importante destacar que el intercambio comercial entre Venezuela y Panamá para el año 2008 alcanzó la cifra de 928.4 millones de dólares sin incluir las cifras del sector energético y mineral Pues se espera que dentro de pocos minutos finalice esta reunión que sostienen ambos mandatarios el presidente de Panamá durante su visita a nuestro país en una reunión de trabajo que comenzó con una visita al Panteón Nacional en donde ofreció una ofrenda floral al padre de la patria Por supuesto nosotros muy pendientes de la información que se genera acá en el Palacio de Miraflores y con esta información retornamos a los estudios de la noticia delante de aire ¡Gracias!